bienvenidos a un episodio más de te sigo podcast en esta ocasión con mi carnal Javier Cisneros un rapero ya con experiencia aquí en Tijuana este carnal bienvenido este a este tu espacio hoy pues vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el rap wey de lo que viene siendo la cultura y también pues que nos hables un poquito de tu historia wey porque eh tengo entendido wey que ya tienes mucho tiempo en el en el ámbito del rap wey y que ahorita estás empezando un proyecto wey que la neta por nuestra parte te vamos a apoyar este eh ya dándole una seriedad wey para para poder este eh buscar este una oportunidad dentro de pues algo más serio no carnal cuando cuando hablamos ya de de hacer música y y ponernos serios en este tema este pues igual si te quieres volver a presentar carnal y y que nos hables un poquito de 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 quién eres wey desde desde cuándo empezaste con con esto de del rap y y pues todo lo que nos puedas también tú ayudar para poder conocerte carnal adelante bueno pues para empezar gracias por invitarme al espacio no eh Víctor pues como ya lo escucharon no soy Javier Emilio Cisneros Rodríguez ve que el doctor de la peste soy un rapero underground aquí de Tijuana tengo una década rapeando eso del Mariano Matamoros eso carnal por el pípila ya sabes eso mijo barrio talento barrio bravo pero muy talentoso entonces mira de la historia de esto todo empezó en 2013 empezó en 2013 yo escuchaba mucho rap no y ahí en la colonia en el barrio había un vato de esos vatos que que todos lo conocen porque tiene la mala fama de que es bien violento que peligroso y puras de esas y pues yo fumaba marihuana wey ya era marihuanillo ya estaba más morro o sea ya ya tenía esos esos rollos yo andaba mucho de vago y un amigo me presentó a ese compa no al que era bien peligroso me la empecé a acoplar mucho porque empecé a darme cuenta que el rap que yo conocía lo más que conocía era como que lo superficial no el mainstream y él escuchaba un rap bien extraño o sea muy distinto y me empecé a juntar mucho con él y de repente un día llegó y me vas a hacer una canción y se va a llamar soy la maldad total me quedé yo de seis no como que ya y pues si me puse a escribir pero tú tú en ese momento wey no habías tenido contacto con lo que era el rap o tú ya ya te gustaba wey y con con esta persona como que ya tenías como esta práctica o simplemente el vato llegó y te dijo vas a hacer una rola pues así como lo dije así así yo a mí me gusta escuchar rap pero ya lo tenía como muy limitado no ya no me satisfacía escuchar lo mismo que la gente ya todo el mundo lo conoce ya conocía mucho de las canciones esas y para mí yo pensaba que no más era eso entonces este compa así de repente llegó yo no sabía ni rapear ni improvisar ni nada de eso yo andaba en otro rollo yo andaba en patineta me la pasaba paseándome en la colonia y fumando hierba y pues y este amigo pues como empecé a juntar mucho y compartía ideas de cosas distintas y muy diversas o sea la neta me inspiraban dije pues por qué no lo voy a intentar hacer y quedó curada quedó curada me acuerdo que pues yo tenía como unos 18 años 17 años por ahí y íbamos con otro amigo de él hay una hay un crew de puros son como 10 años mayores que yo y todos son muy buenos haciendo cosas como o dibujan grafitean no hacen y son buenos para las cosas que hacen entonces la escribí una una canción de dos páginas y lo grabé una mitad era en inglés la otra en español y ahí quedó no pasó como algo que hice una vez y empecé yo a tomármelo más en serio no empezaba practicaba yo en la casa me ponía como descargaba instrumentales y me ponía a improvisar y no me salía o sea yo no era una persona que podía rimar no lo sabía hacer pero me aferré un montón duré muchos años nada más buscando rap distinto y practicando eso hasta que de repente cuando menos lo pensé ya estaba yo súper hambriento por competir con personas y justo el año nuevo 2014 me cambió de colonia y me y así o sea muchos años estuve yo de colonia en colonia y al lugar donde llegaba a vivir buscaba unas canchitas o un campo y cuando ya cotorreaba una madre a los vecinos y así a las personas oye aquí quien rapea y no que porque no pues que soy rapero y ando buscando a ver si es cierto a ver quién puede porque en sí pues el rap pues es competencia la palabra rap viene de una frase en inglés que es rhythm and phrase que es ritmo y frase no el rap es uno de los elementos del hip hop el hip hop es una cultura una cultura desarrollada en nueva york había muchas pandillas no entonces para que la gente no se matara empezaron a hacer medios de competencia no entre lo que cabe el break dance el disc jockey el beatbox el rap y el graffiti lo lo básico entonces si miras ahorita hay una ola muy grande del hip hop la cultura si hay una ola muy grande donde la gente pues saca todo lo que puede de sus habilidades y ahí es como lo competitivo por eso lo de las las batallas de gallos y todas esas cosas son una manera pero pues él va a crecer un montón y yo ya pues con 10 años de estar haciendo eso ahorita ya hay un punto en el que quiero no quiero decir así como yo nunca lo intenté sacar un proyecto completo una obra un trabajo un trabajo de rap que sea muy representativo de lo local no tengo esta idea de que las personas cuando escuchen mi rap digan a ese rap tijuanense es rap de tijuana y como y como en este punto y como como tú puedes diferenciar el el rap o sea cuando tú escuchas a alguien y y hablas de a este vato es rap de tijuana cuáles son los elementos güey cuál es la diferencia hay una palabra slang s-l-a-n-g que en español significa modismo no entonces el tipo de vocabulario que utilizas tú tú por ejemplo te das cuenta de que una persona es regia porque dice está con madre escuché alguien de guadalajara dice vali o michoacano vali o alguien de tijuana que dice tripeado entonces en su en su vocabulario te das cuenta de eso ok al momento de que de que está rimando fácilmente te das cuenta no y eso es lo que buscas y y por qué carnal tardaste tanto en que en que te dieran en que te motivaras para para iniciar un proyecto yo tengo tiempo conociéndote no no te conozco desde hace años no pero si te te conozco ya de unos añitos y siempre güey siempre te he mirado rapeando güey y pues ya tienes ya tienes tu tiempo es estar 10 años güey dentro de una disciplina güey ya estamos hablando y que ya tienes una historia y güey porque no te hayas animado güey a iniciar un proyecto así con con la seriedad que que en este momento estás buscando carnal pues miedo se le llama miedo cuando cuando ya te conoces y entiendes el por qué no hace un paso pues es miedo es puro miedo de fracasar y todavía no lo intentas no da miedo o sea como los raperos nos basamos en nuestra palabra no tratamos darle sentido a nuestra palabra porque eso es lo que te representas a yo si un día digo algo en una canción y no lo estoy sintiendo no lo estoy viviendo no es algo que de verdad lo sé lo experimentado pues es como como es un fraude entonces si tiene mucha importancia las palabras tienen mucho poder no pues a mí me da miedo como llegar una me da miedo porque ahorita lo voy a intentar voy a hacer un mayor esfuerzo posible por hacer a por hacer que suceda esto a veces uno no se da cuenta que tanto poder tienen las palabras influyen a las personas entonces en este camino que yo he llevado en tantas colonias a las que he ido de una u otra manera he inspirado personas más jóvenes que yo a que hagan algo distinto algo mejor no no les doy el típico mensaje como de no así tú rapeada de drogas que te valga madre no tú no le hagas caso a tu mamá o no sé lo que más es o sea lo peor que pueden pensar de una persona callejera no porque yo soy yo soy yo soy un sujeto callejero pero mi rap no es callejero es un distintivo que las personas a veces no perciben y lo que trae uno en la música aparte de emociones es información si la sabes manejar bien y distribuirla puede causarle un beneficio enorme a una persona o tanto perjudicarla demasiado entonces si tú no conoces así como que tu mapa básico de emociones de sentimientos y conductas y esa es una canción sin pensar en las consecuencias de a quién le influye te repercute como no tienes una idea o sea si no Eminem no fuera así como algo súper multimillonario y famoso imagínate no sé 60 mil personas cantando las mismas letras que el vato qué tanto poder tiene eso de que puedas manejar a tantas personas y que crean en ti es algo enorme a la verga wey es algo real wey ahorita me estás hablando del rap wey pero en otros géneros musicales es lo mismo wey como un artista puede puede generar wey tanta expectativa wey y puede cambiar hasta el modo de pensar de la gente wey y cambiar lo que hablabas wey como los modismos wey o la manera en que te vistes wey o en la que caminas es cierto wey lo que estás diciendo y por qué entonces wey ahorita que me pones esto que al final de cuentas me estás me estás intentado algo después de estar 10 años wey en este en este camino wey intentar algo este serio wey por miedo carnal y ahorita wey cuál es tu mentalidad wey o sea cuál es ahorita wey cuál es el punto en el que dices lo voy a hacer wey independientemente de que funcione o no funcione recae en que con el paso del tiempo no sé si ya te ha pasado o no que pues vas creciendo y de repente ves que personas fallecen empiezas a valorar evaluar tus amistades todo lo que es de verdad es importante no las cosas que de verdad te importan entonces pues yo tengo ya muchos años diciendo que soy rapero pero en realidad es muy distinto el que sepa rimar y el que sea rapero el que rapero ya gana dinero de estar rimando al final de cuentas es llegar a eso pero más que nada por lo mismo porque muchas personas ya me tienen en esa en esa como alta estima de decirme no esta persona es una persona que sabe lo que está haciendo lo hace muy bien eso sea y como que decir ay wey miras ese vato y porque no es exitoso wey porque no quiere y la verdad ahorita ya es como de la vida últimamente la he visto como como bien baratas mira como te matan por nada en la calle o sea entonces si si es tan efímera la vida y me puedo morir pues mejor me voy bien recio con todo lo que pueda voy a hacer bueno no me quiero decir intentarlo a ver si puedo lograr algo mejor hacer crecer algo dejar algo algo curada a la verga wey la neta que perro carnal ojalá wey que principalmente wey el día que saquemos este episodio wey voy a hacer lo posible porque llegue a a la más gente que se pueda wey porque independientemente que estamos hablando de rap wey estamos hablando de sueños wey ahorita tú dices wey el tiempo este podcast wey existe pues principalmente por por unos amigos que me echaron me echaron la mano este mi mi compa andy que que la neta siempre ha estado al cien conmigo y que pues me ha puesto todo wey este pero en realidad wey lo hago wey por lo mismo wey lo que acabas de decir wey es mi pasaje wey decir siempre he querido hacer algo de este tipo wey siempre he querido estar cerca bueno un ejemplo a mí wey me gusta el fútbol wey me gusta la música me gusta convivir con mis amigos wey y siempre quería esto wey que que siempre llevar un mensaje wey y dejar como para alguien más wey que no lo intenta wey o que o que tiene ese miedo wey que también tomen el el las ganas que gané wey pues lo voy a intentar y no pasa nada yo a mis 33 años wey me decidí hacer esto a lo mejor wey más joven estuviéramos hablando de otra cosa wey a lo mejor tenía más fuerza wey a lo mejor no sé wey tenía más conocimientos en otras cosas wey pero lo hice por ese punto wey porque a veces el miedo wey las situaciones te ponen wey a veces yo tenía otras actividades y las las dejé de hacer por lo mismo wey por lo que tú dices wey que ya ya no está ya no está seguro wey como como nomás estar en la calle wey la calle ya ahorita ya es diferente wey entonces wey ya tienes ya tienes por quien ver wey o ya estás pensando en realizar algo tener una familia entonces ya te pones a pensar wey que tienes que estar mínimo wey si quieres estar cerca de lo que te gusta pues tienes que buscar la manera de estar cerca de ello wey sin estar ahí wey ese es ese es mi punto y la neta wey que perro lo que dices wey y te digo wey que perro que que estés hablando como de esta parte wey porque me estabas contando wey realmente tuvimos una platica wey cuando nació la idea de hacer el podcast wey de de que me me comentabas wey que muchísimas rappers de aquí de Tijuana te conocen wey y te ubican wey este y diez años en la calle wey e intentarlo apenas ahorita que edad tienes wey tengo 28 años 28 años 28 años fíjate curiosamente ahorita de lo que estabas comentando cuando yo iba a cumplir creo que 24 años me levanté bien temprano me acuerdo mucho me acuerdo mucho ese día porque me levanté temprano a bañarme para ir a trabajar no estaba pegándome el chavo y de repente a la madre voy a cumplir 24 años 25 cuánto falta para que cumpla 30 años wey chin y me acordé de ese así como de cuando me fui del cantón tenía 15 años entonces dije wey no mames llevo 10 años así y no he hecho nada más que andar de marihuanillo ahí para arriba abajo diciendo que rapeo y cuánta no pues me entró una crisis como no tienes idea me puse a trabajar un montón hacer ejercicio según yo vivir saludable o sea intentar hacer nuevas cosas y pues ahorita estoy aquí ya con 28 o sea si me pesan he trabajado en muchas cosas y la neta la gente siempre eres bien talentoso y he sido de toda era he sido panadero he sido mecánico de diésel he trabajado en macuarro wey no queriendo me he dedicado a distribuir estupefacientes wey o sea muchas cosas que te da la calle he vivido en la calle o sea también soy bien terco soy bien necio de repente me esfuerzo un montón y de repente carnal tienes todo wey para ser una estrella wey tienes todo wey para para ser alguien wey porque pues ya nadie te lo va a contar wey la neta wey que las canciones que escuché wey están desde mi punto de vista wey demasiado hardcore wey yo realmente pero están perras al ratito que ya estemos un poquito más en la plática para que te avientes un hardcore wey para que desde el podcast la gente mire wey de lo que de lo que de lo que hablamos wey si si carnal otra de las cosas que yo te quería preguntar wey que me genera mucha wey expectativa de ti wey wey combinas el rap en español y el rap en inglés wey si esa madre no cualquiera no o sea realmente wey con todo el respeto o sea yo he mirado gente que que batalla wey o sea las batallas de el freestyle la vez que platicamos carnal tú me hablaste de algo bien perro wey que la neta toda la gente que se puso de moda las batallas de los gallos wey esta madre el freestyle y todo ese pedo pero la gente wey no no tiene realmente no sabe wey lo que un rapper lo que es un freestyle este lo que es un ejemplo wey la palabra mc wey eso que es wey significa maestro de ceremonias y tiene un significado más profundo de lo que te de lo que se imaginan las personas o sea vivimos en un mundo que se maneja por la superficie no entonces cuando hablas de un mc estás hablando de una persona que se dedica a hacer algo que se le llama ocultismo es ocultismo por ejemplo en en las logias mazónicas las personas que dirigen toda una un ritual o una sesión es el maestro de ceremonias abarca para muchas cosas wey y la mayoría de las personas que ya se dedican a cosas así son artistas son artistas que se dedican a hacer artes liberales arquitectura ingeniería aritmética escultura pintura dialéctica música siete el siete la letra g la ecuación infinita todas esas cosas tienen un montón de sentido en la vida de los artistas no por ejemplo pues nadie va a venir a decirte ah no si wey leonardo da vinci todo el mundo lo quería wey tú crees que van a que iban a querer a un vato que estaba desmembrando personas y dibujándolas ahí en su pero nadie quiere ser el villano de la historia no entonces darle información a las personas es una responsabilidad bien enorme todo esto de lo del rap hardcore es una cosa ese no es mi límite yo lo hago así porque el entorno donde yo crecí es ultra violento es hardcore wey mira el pipila la colonia del pipila y o sea yo llegué a esa colonia cuando desde que tengo uso de razón en la tarde prendíamos veladoras porque no había luz no había luz eléctrica hay una historia wey o sea y todos lo sabemos así como como mi compa saúl wey o sea mi compa el esteban o el césar el jorge sé que al final del canal una vez electrocutó un caballo wey porque cuando empezaron a poner diablitos estaban en el piso en la tierra y que a ratos se la roban los malandros ahí enfrente de la casa se agarran a machetazos wey pasaban de repente viejas peleándose por un locochón ahí en la esquina trepándose a las torres o sea miraban el hardcore wey estaba bien tripeada la colonia o sea que o sea que realmente wey de de ver wey la película que realmente es la vida wey es la vida de de unas personas wey de ahí nace tu rap wey el rap que tú cantas tú tú el hardcore el nivel de hardcore que tú cantas wey es a lo que o sea que que es real lo que me estás diciendo wey que realmente tus letras wey van enfocadas a lo que has vivido wey porque lo dijiste no wey no puede no podemos wey o una persona que que rapea wey no puede decir algo que no conoce o que no ha vivido wey porque estaría mintiendo wey lo dijiste no wey entonces eso quiere decir wey que que lo hardcore o lo o lo o lo el hardcore wey como palabras mucha gente lo entiende wey como o a veces lo asocian como con diabólico wey y no tiene nada que ver no wey o sea es este es como el nivel de 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 es como de lo crudo que puede ser no es como nivel de intensidad hardcore significa núcleo duro núcleo duro o sea que el centro de eso es algo muy rígido o sea que todos buscan como ah vamos a vamos a decirle esto a estas personas pero nos vamos a ir por la orillita para que no sientan tan feo el hardcore es fast exactamente como va o sea en vez de ponerme a querer boxear y bailar un gancho al hígado las personas a veces no les gusta que seas tan directo pero pues cuando ya eres una persona cuando tienes experiencias cercanas a la muerte ya no te gusta andar perdiendo el tiempo pues por ejemplo ni 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 con las parejas ni con los amigos ya sabes quién eres ya sabes quién te conoce tal como eres entonces como aceptación o muchas cosas las que venimos a la tierra que principalmente pues como somos seres reproductivos es instinto venimos a procrear güey pero sin lo que en lo que el transcurso del tiempo se nos prestó para elegir hacer algo pues uno va buscando no imagínate por decirlo así que yo me aferro a creerse rapero y pero no lo logro no lo logro no lo logro y tal vez si me hubiera dedicado a ser bisbolista ahorita fuera el puro pedo del mundo por a cerrarme y una cosa en vez de estar experimentando que es lo que es toda la gente ve nadie experimenta sus talentos no ve si estás de acuerdo con eso realmente tú sabes que tenemos raza güey que que ese güey nunca le nunca le pusieron un partido de fútbol y puede ser un futbolista de primera clase pero a lo mejor porque traía algo nato pero nunca lo desarrolló y esa manera también tiene que ver como con la educación no ve si tú no pones a desarrollar este los talentos güey de 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 las personas güey pues automáticamente creces güey y y te vas quedando como en una comodidad ya no pues me toca hacer esto y por eso después vas creciendo con esa con esa ideología güey y llegas a adulto güey y te meten al mismo a la misma fola a la misma fila de de los borreguitos a unos a chambear y y este ocho horas y te quieres quedar extra son doce y este y a chambear no y a la mejor güey cuánta gente no puede estar güey en otro lado güey si desarrollar a sus talentos las familias conservadoras pues así son no cuál era la costumbre no pues papá mamá los morros te ponen el nombre del día de tus santos de que naciste y los hombres se llaman jose y la mujer se llaman maría así como la generación de nuestros abuelos por su atención a eso y la mayoría de las tías todas maría no sé qué maría conoce cuánto y los hombres jose de de que jose de tal jose de entonces ahorita todo eso el mundo funciona distinto por ejemplo a mí me dieron una de una educación algo conservadora a mí me bautizaron yo fui al catecismo yo fui a la escuela y todas esas cosas pero ahorita el mundo ya no funciona así la manera de interactuar de las personas ya no es igual ya no es de que tú salgas a platicar con alguien y de verdad aprendas o te experimentas o compartes información las personas casi ya no se reúnen y más después de lo de lo que pasó del del covid la gente se acostumbró más a interactuar por redes sociales entonces tú miras una persona que tiene una vida en internet es como como un avatar en internet pero sale afuera y es totalmente otro pedo la manera en la que se proyectan en cómo interactúan y lo que tenía el lugar de donde yo vengo es que la verdad la gente si sale a cotorrear o sea yo me juntaba con mis amigos en una bolita al lado de una tienda a jugar baraja a platicar agarrar cura ya de repente ya nos andamos unas pedotas y los vecinos ni se quejaban pero nos vieron desde desde bien y de morros güey pues no había la cuestión de que a no yo no voy a salir porque estoy jugando con mi playstation nadie tenía no había eso no tenían güey el internet si le afectó mucho a la gente eso es una herramienta muy poderosa porque es información y no lo saben manejar es como el mismo país no somos somos un país democrático es política todo es política entonces la política tiene que ver mucho con la lógica y la retórica si tú sabes hacer premisas y todas esas cosas las personas lo que van a hacer es buscar de qué lado chingar a ver cómo le tomó el rollo que su labia está mal pero si tú haces un argumento bien sólido de algo que no sabes no importa que lo que que no sepas o que no seas un experto en el tema importa que lo que dices esté bien estructurado y lo defiendas con eso y lo hacen válido porque vivimos en un país político más no significa que las personas sepan que es como si yo llegara de repente y le dijera a todos ahí saben qué onda ya estuvo ya no vamos a hablar español a partir de ahora vamos a hablar alemán porque yo digo y soy el gobernante aquí me dijeron ustedes y la gente sí pero nadie sabe hablar alemán eso pasó con la constitución que de hecho fue desarrollada por la constitución está hecha por franceses frangazones y son temas que no quiero entrar mucho dentro de ese de ese rollo pero tienen mucho que ver porque yo me dedico a las palabras al final de cuentas el objetivo de los raperos es vivir bien concha por hablar entonces si tú no sabes hacer mediación como lo que pasa ahorita yo sí ahorita que no soy famoso ni nada o bueno si soy famoso porque si me conocen pero no soy popular soy muy así como que me o sea que todo todo el el toda la gente los que se dedican a a las batallas rappers todos estás conocido güey te conocen te los has topado has estado porque nunca güey ahorita que estamos hablando eso nunca has intentado como en la batalla de los gallos y eso güey intenté participar a nivel local hace como pues sí 2014 2015 pero me di cuenta de algo tú vas a los eventos y si tú no sigues la cura te blackbolean güey te hacen como si no existieras güey no aparece entonces yo llegué bien salsa bien mira derrido no bien roñoso así de que pongan el que quiera a ver si es cierto que tal pues no son tan habilidosos güey porque siguen muchos patrones güey entonces freestyle que significa pues estilo libre no puedes definirlo yo o sea yo no tengo nada en contra de que le vaya bien y que sean exitosos raperos raperos entre comillas porque un rapero está buscando competencia a mí a mí a mí se me dieron unos principios y valores respecto a la cultura no entonces yo fui a competir dice una frase un rapero español auténticos raperos en la calle se demuestra ¿por qué? porque a final de cuentas el rap era la forma de expresión de las personas marginadas de los barrios marginados de los pobres de la gente que no podía protestar por cosas sencillas entonces uno como representante de las personas que que no tienen dinero que las hacen a un lado por ejemplo el mariano matamoros todo ese ejido todo ese lado era o sea en los noventas era lo más alejadillo el maclovy o sea lugares así que estaban alejados de de 5 y 10 no de 5 y 10 para el centro es otro rollo pero tú miras el pila el presidente miras no sé de valle verde riberas del bosque todo la morita terrazas pues no manches son colonias bien carcobar todavía malandros o sea la gente se agarra a puta o sea no es otro pedo está en cañón entonces ahorita miras toda esta clase de cosas y pues óyeme estar en tu computadora atrás de la computadora y decir que eres bien rudo está bien fácil pero sal de tu barrio sal de tu colonia ve a competir de una manera con actitud seguridad sin querer buscar conflicto donde no te respeten ok pues en base a eso yo mejor me enfoco en desarrollar mi carrera personal no estuve aprendiendo pero como yo fui muy voluble estuve yéndome de colonia en colonia cambiando colonia entonces ya de repente pues agarras el rollo si no lo hago yo todo nadie más lo va a hacer por mí una cosa que nos pasa mucho los raperos es eso de que pues tenemos un compa que produce ¿no? y todo y quieres todo de paro gratis pero pues si quieres que crezca la neta tienes que pagar y hace hace como unos dos meses me dijo una persona que conocí que ya produce y todas esas cosas oye no has pensado en invertir en tu carrera como para que sea algo más serio ya me quedé pensando dije a ver porque a veces no me salen las cosas bien pues porque pues todo tiene un valor ¿no? y una persona que se dedica a hacer por ejemplo instrumentales también quiere ganar dinero claro yo quiero ganar dinero ahorita se prestó una oportunidad ¿no? que aproveché gracias a un amigo de la infancia me conectó con una persona un patrocinio ¿no? así estamos estamos empezando un proyecto en el que vamos a hacer todo en redes en redes sociales y plataformas digitales y empezar a producir música ya tengo un grado en el que si yo voy con un beatmaker en ese ratito se hace un instrumental yo me pongo a escribir una dos tres tomas remarques y me voy a dormir limpio limpio es más puedo escribir sin una sin un instrumental y encajarla en cualquier instrumental el rap es un matemático cuatro por cuatro multisílabas entonces cuando ya eres un rapero completo entiendes muchas cosas ¿no? no van a venir a mentirme a decirme cómo se hace el rap porque ya lo he practicado mucho tiempo entonces tengo pensado hacer un EP de siete canciones pero va a haber dos versiones tengo pensado hacer una versión sencilla con seis canciones y en base a eso sacar una versión deluxe que tenga una séptima canción pero es una canción secreta entonces uno le mete un sazón ¿no? tienes que tener una marca de agua en tu música para que no te confundan con ninguna otra persona que es el objetivo ¿no? yo la mayoría de lo que rapeo pues son cosas hablo mucho de ultraviolencia ¿no? por el entorno en el que estoy pero trato de desarrollar otro nivel aprender más de lo que puedo es eso voy a dar de alta a mis redes sociales como el real doctor de la peste oficial que esté bien largo para que les dé flojera copiármelo o algo así ¿no? algo así algo así carnal y ahorita perdón que te que te interrumpa carnal este ahorita un ejemplo tú ya tienes material estás empezando directamente o tú ya tienes canciones güey o sea tú ya tienes canciones grabadas ahorita para para empezar este proyecto o todo está iniciando güey yo ya tengo canciones grabadas colaboraciones pero no salen no sé por qué pasará esto entre entre los raperos locales pero yo he grabado canciones con muchas personas y no nada más una vez varias y nunca salen pero yo sí tengo canciones ya grabadas yo por mi propia cuenta canciones instrumentales que no 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 son compradas de youtube ni nada yo voy con un camarada el vato se pone a hacer los beats y yo las grabo y nada entonces ahorita voy a empezar a hacer todo esto de 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 registrarme en la sociedad mexicana de compositores autores patentar cosas redes digitales la distribución de la música en las plataformas todo es algo muy nuevo para mí porque todo el tiempo estuve concentrado en estar superviviendo pues trabajar 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 entonces ahorita empecé un proyecto con con pues con un patrocinador ¿no? hi cali music no andamos en ese rollo ahorita eh un shout out ahí ¿no? ya se la saben y también a te sigo podcast ¿no? claro claro víctor gracias por la invitación no güey este este es tu espacio güey y yo ya te dije ahorita güey que eh ya te escuché tu música güey y de hecho tengo tres rolas güey y a veces las pongo en el carro güey y la neta güey es algo güey que yo yo sí yo también tengo las ganas güey así como me me gustaría güey que más gente viera mi podcast y el mensaje que intento llevar güey eh eres el tipo de personas que que me gusta que estén aquí güey que también traigan un mensaje güey que no solamente estén viendo eh la cuestión de ah soy rapero y esto y este quiero traer cadenas y no güey yo te conozco güey y tienes un mensaje bien perro güey y la neta güey eres una persona güey muy culta carnal y la neta a lo mejor mereces güey que tu música mira güey hay dos cosas güey una cosa es tener talento güey y ser una pistola para lo que haces y la otra cosa es ser famoso y alcanzar el éxito güey son cosas muy diferentes puedes ser el más cabrón y no llegar a donde quieres llegar pero si tú eres una persona real el objetivo va a estar cumplido güey cuando sepas que estás ahí güey y que lo hiciste y que sabes que le pegas en su madre a dos tres güeyes y que por situación ahorita lo dijiste es tú güey eh güey pues he hecho un chingo de colaboración y si nunca sale así te va a pasar y te va a seguir pasando güey este yo hago tengo la oportunidad güey mi carnal que me produce aquí güey se dedica a la música güey yo los escucho hablar de los temas güey y es una situación de de todos los géneros güey el regional güey este norteños banda güey es lo mismo carnal es es vas entras a una jauría güey y solamente güey el que es tocado con una varita o el que realmente güey no no desiste es el que puede estar en otro en otro escalón güey de hecho una cosa que las personas a veces no se imaginan es que la industria musical es bien ruda es una industria rudísima porque tiene el poder de manipular a las personas yo no lo hago con ese afán yo me di cuenta que de verdad ya estaba haciendo bien algo un día que haciendo una improvisación así me rodearon como 60 personas en 5 minutos ya los tenía bien emocionados y yo me estaba divirtiendo mucho que principalmente eso es lo que a mí me sirve ya como personas a veces no entienden y es como una terapia hacer música es una terapia a ti te sirve para eso para que te estenses para que saques lo que traes y casi siempre cuando sientes las cosas pegan por ejemplo en el regional ¿cuántas personas no se han enamorado? entonces hablar de amor es algo que cualquier persona empatiza es folclor está bien a mí me pasa yo de repente ando en mi pedo y ando cantando canciones de la banda El Recuerdo y la gente me mira bien rudo en la calle se pabonean y yo voy escuchando Julieta Veneras y la raza piensa pero pues no pasa nada carnal ¿crees que te puedas? la verdad desde hace rato te lo quería plantear ¿crees que puedas cantar algo de hardcore aquí? sí sí, sí, sí más cuestión de que digas si quieres de una me pongo ya sí, carnal aviéntate algo ok camino que camina lo que lleva le combina con unos night cortés y dentadura canina no todo es por la pussy pero como me fascina quiero la combi completa lumbre, pipe, golosina casina, camina no te detengas ganes o pierdas compres o vendas cuando el camino es duro caminan los vergas no me basta un jalón siempre quiero más damn ¿de qué te hablo del podcast? at last no creo que vaya a callar jamás me conocen como Javier Cisneros para los raperos el doctor de la peste de flopa teatras ceros la verdad no creo que diga mentiras una persona que tira ¿por qué? contra mí ya no podrá tengo la actitud la virtud y el talento soy un MC me conocen por cierto hablo de cosas crudas que no quieren escuchar pero hagan lo que hagan eso va a pasar improvisar en español o en inglés no lo creo carnal a veces libre de estrés la gente va a copiar lo que puede pero eso es complicado así que no se mueve mira vengo con una carta que está repleta de hate con lógica implemento argumento sin un debate ¿qué quieres que te diga Víctor? eso fue ¿lo improvisaste todo ahorita? son cosas que tengo en la cabeza ya guardadas por ejemplo el rap es como un ejercicio lírico a veces lo que yo ocupo es algo que me que me haga que compita fíjate yo tengo un compadre es un chinola arremangado para la viejona la vida te la sabes y tenía esta costumbre cuando yo tenía como unos 22 años 21 nos poníamos con una bocinita hacia afuera de infonavis latinos algo que nos poníamos a quemar acá y el güey me decía pare improvise pero quiero que improvise la historia de un morro que su papá es policía pero el morro no terminó en la escuela y terminó vendiendo crack en Nueva York porque se brincó para el otro ah cabrón entonces empiezas a desarrollar algo así y es lo que ocupa uno o sea algo distinto buscar otra manera de decir las cosas curada lo que hace por ejemplo voy a dejar algo muy claro que por eso uno no pega porque no sigue el rollito así como de rapea de drogas rapea de viejas rapea de joyas rapea de dinero rapea de ya yo no te quiero rapear de que me fumo un gallo en la esquina o sea la vecina me mira haciéndolo y me buenos días vecina buenos días gordo y ya estoy bien peludo o sea esa madre ya pasó México tiene como 20 años atrasados en el rap yo escucho rap alemán greco sueco italiano francés o sea y estoy bien al tanto productores porque a mi me gusta el tipo de rap que yo hago es rap para raperos y el contenido suena hardcore porque es lo que me corresponde en el entorno pero en realidad lo que hago es literatura referencial investiguen un poquito si quieren porque porque no hablo de una cosa por ejemplo si en una canción digo algo así como pero la frase que dije al principio de before I stop loving you gotta change your evil ways lo cambio tantito y dice you got to change your evil ways baby before I stop loving you y es de una canción de Carlos Santana entonces nada más una persona culta que sepa de eso va a entender la metáfora o la alegoría o la referencia y va a decir o el arreglo eso se le llama flipar escuchas algo en una canción eso lo saco de aquí entonces entiendes que perteneces a un tipo de personas que le llama la atención cierta información entonces la literatura referencial no es para cualquier persona por eso uno no 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 en un país analfabeta teniendo internet prefiero estar viéndole Jainas mover el culo y me pierdo dos horas ahí en Reels viendo acá de repente y digo que chico que estoy haciendo yo aquí haciendo no estás en el jale y una hora si dura los 60 minutos y en el tiktok son como 15 así a veces a veces hasta en el baño no es que es que realmente pues ya si hablamos de las redes sociales pues un ejemplo el tiktok fue creado para eso el tiktok agarró fuerza en pandemia y una de las de las ideologías era eso que la gente pasara tanto tiempo ahí que se olvidara de la de la realidad que se estaba viviendo te has dado cuenta ahorita que las personas andan como si no hubiera pasado nada en bares en mira o sea yo he sido bartender he trabajado en ese rollo y la neta no puedo creerlo carnal otra de las de las de las de las preguntas que yo te quería hacer güey es de las rolas güey las rolas que yo tengo canta otra persona güey en dos dos de las rolas que yo tengo tuyas güey entra otra persona y tiene la voz muy hardcore güey también güey la gente está perro güey es una combinación de voces muy muy perra güey este él va a ser parte de tu proyecto güey o o vas a empezar tú y siempre cuando cuando se pueda va a estar invitado o traen el plan de que siempre van a pues uno nunca va a dejar de hacer esto nada más el detalle es de que ya es disposición de ellos yo ahorita todo lo que estoy haciendo es mío ese es el punto güey porque ahorita de lo que tú hablas güey estás hablando de una inversión güey y así así tú tengas a una persona que te esté apoyando güey realmente no va a ser suficiente güey vas a tener que también meter tu mano güey si me explico o sea si estás trabajando güey vas a tener que agarrar una parte de tu trabajo güey para también invertirle porque esto güey está bien perro güey y la práctica que tenemos pero esta madre güey es es algo güey que que primero tienes que picar piedra güey para que te pueda dar un resultado güey entonces por eso yo te lo preguntaba güey porque al final de cuentas una bueno yo yo lo que creo del rap güey y más aquí en Tijuana es de que no tenemos tantos güey representantes a nivel no te estoy hablando internacional a nivel un ejemplo güey que tengamos 10-15 tijuanases rompiéndola en todos lados güey y lo y sabes por qué siento güey porque yo siento güey que todos se quedan donde mismo todos se quedan en la colonia todos se quedan en el barrio güey yo veo güey es que desde que yo estaba mazmorro güey rapeaban güey y ellos ya estaban grandes güey o sea yo yo siendo un niño güey los mira rapeando y lo sigo viendo rapeando güey y están donde mismo güey no tienen es lo que tú dices la disposición güey porque esa madre es como un picar piedra güey día y de noche y buscar todas las oportunidades es ir a la calle güey y hay gente güey que no quiere salir de su zona de confort güey una de las cosas que o sea y te lo digo porque hasta a mí me llegó a pasar por la mente cuando empecé esa ah no estoy bien cabrón güey guacha pues si me la rifo güey que paguen si me lo merece uno va con ese alucín de que ah va a llegar de repente un vato y te va a regalar 5 millones de dólares una cadena de oro viejas y cantón y como nomás porque sí pero todo cuesta güey entonces yo la neta no sé a quien le vaya a doler que le duela pero a mí me ha pasado y se me hace súper ofensivo que me comparen con un vato que pide limosna en la calafia carnal porque yo todo el tiempo he trabajado güey yo la neta yo no creo en la suerte todo me ha costado mucho trabajo un chingo de trabajo vivir solo perder amistad ajaina todo lo que entonces para que venga una persona y compare que lo que yo hago sin saber es que me digan así como que si estoy improvisando en un lugar eh pues ni que estuviera en la calafia oye pues que para pedir limosna no ocupo rapear estando completo teniendo facultades entonces las personas se conforman con una fericilla y esto lo que yo hago no es por dinero no es por dinero no es ni para mí pero si puedo dejarle un mensaje a las generaciones que vienen después que yo a entender que no se tienen que quedar en el en el que los consuma su entorno porque al final de cuentas hasta a mí me lavó el cerebro mi entorno entonces todo esto de la música viene con ese fin y que prevalezca empezar a hacer algo algo mejor ayudarme a mí ayudar a mis amigos ayudar a mi familia ayudar ya no hay compasión por el prójimo y la música es algo muy poderoso o sea yo no quiero tener hijos y y ver a mi hija en con lencería o y siendo hipersexual o o que su su objetivo en la vida sea traer un cadenón y morirse bien joven porque tiene un chingo de huevos porque es malandro las cosas se pueden hacer bien y la neta luego se queja la raza o sea está bien contradictorio porque se quejan de lo que alimentan a las personas yo puedo hablar de un tema pero puedo hacerlo con las palabras correctas para que les capten un mensaje aunque esté hablando algo muy grotesco algo muy muy rudo como es una cosa mi barrio yo lo que lo que más tengo que me cambió la vida cuando yo tenía 8 años al lado de mi casa era una conecta y yo miré como unas morras se bajaron de un carro y filerearon una embarazada años después supe que la embarazada estaba vendiendo crico afuera de la pinche conecta cuando no lo era eso se miró en mi colonia y me afectó yo tenía miedo que me filerean cada vez que me tenía que ir solo a la escuela entonces me hizo tener que aferrarme a algo para evadir ese miedo entonces todo este proyecto es con el patrocinio y no lo voy a dejar ahí si crece voy a seguirme esforzando y para que llegue a otros lados o sea yo en facebook tengo un montón de raperos internacionales que son bien serios y te dicen sabes que quieres 16 barras por 800 dólares ponen su correo y solo negociaciones serias que le hace creer a la sociedad que que merecen estar cómodos los jefes se ponen una chinga hacen cosas que ni se imaginan y en este ruido de la música pues yo estoy aprendiendo al paso a partir de dos semanas ya voy a empezar a estar sacando material porque ya tengo un montón de canciones escritas tengo muchos años rapeando ya puedo llegar y rapeando fernal ahorita que que hablas de este material tienes una canción en especial güey que tú creas que tienes un éxito y que y que lo vas a utilizar para para promoverlo tengo una canción fíjate que la hice en la cuarentena se llama malas rachas y la neta estaba tan cargado yo tan cargado tan presionado por por no poder salir por por mi compromiso con mis amistades porque rechazo de morras pelearme con otras morras pelearme con mi familia o sea cosas uy bien super presionado pero lo sentí tanto es tan real y me salió bien natural escribirlo y me acuerdo que cuando la escribí estaba tan emocionado la subí a facebook y luego le hago eso como a mil reproducciones ya tenía y le agrada a la gente porque empatizan con muchas de esas cosas después de entrar un pedacito así soy un rompecabezas que le hacen falta unas piezas reemplace el dolor por odio sin ser su novio me besa si no me la pone gruesa yo paso no me interesa reza al santo ponle vela curé de espanto mi suela cansado de los problemas morí para renacer bebí para no pensar gané pero sé perder a veces quiero matar con armas o de placer no soy de los que se callan nunca lo he sabido hacer me estoy pintando otra raya no me quieres conocer mamá quiere que me vaya no estoy pensando en volver acostumbrado a toser ambicionando poder diablos me susurran luego conoces a lucifer yo voy pasando sin ver como cisneros javier doctor para los raperos mi amor para la mujer tengo un flopate a traseros para rimar y coger unas veces ando en cero si no hay nada que comer tengo amigos verdaderos que no me verán caer me inspiran las malas rachas drogas duras hembras caras mentes puras malas fachas miradas que no se agachan raza que no se marcha que no critica ni ataca la gente que odia la placa que no abre la boca y mata educados a rapa mi barrio el mariano mata los ilegales y latas y la bandera pirata el beso de la flaca mi semblante de calaca la mente con oro y plata bandidos que nunca atrapan la línea fronteriza de Tijuana son la riata si no puedes tú solo te puedes traer hasta el papa the shit don't stop vivo en un hood que mata XL la ropa sin que me lleve la placa verga perro esta perra wey esta perra y esa rola wey tienes pensado tú buscar algo con ella un ejemplo ser como un sencillo la rola porque ahorita también te tienes que enfocar wey en a lo mejor vas a querer subir material porque tienes y ahorita te están con el apoyo que te están dando vas a querer soltar wey pero tienes que ir como todo wey tienes que ir poco a poco y yo creo que principalmente wey tienes que tirar ya todo lo que ya no puedes wey creerte wey o pensar que vas a tener tiempo wey tienes que wey tu mejor sacar tu libreta wey y tu mejor rola wey ponerla en la calle lo más pronto posible wey porque tienes que estar en el mapa carnal tienes que estar en el mapa curiosamente eso es lo que hablas yo lo único que hago para poder que esto pase es le bajo tantito la intensidad porque las personas no todas las personas empatizan con el estilo de vida que uno tiene o sea y la neta si miras a mi círculo de amigos así de la infancia de la colonia donde soy todos todos son alfas todos son truchas todos son buenos en algo todos se la rifan en algo y no están dormidos entonces no toda la gente empatiza con eso y que lo entiendan es muy difícil entonces yo tengo que regular poquito para que la gente no 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 wey pero pero eso eso realmente wey tú tienes que darle para adelante wey porque tienes que ponerte a pensar wey que así como como nuestra colonia wey hay 5 o 6 wey y ahorita wey hay colonias nuevas wey que a lo mejor están más culeras que la nuestra wey si me explico entonces todo esa madre wey o sea la gente se tiene que y la música wey yo te voy a decir algo la gente que realmente wey sabe de que se trata la música wey y le da un sentido wey la música es buena para poderte identificar con algo wey pero entender que solamente es música wey entonces tú tienes que poner música en la calle para que la gente se identifique contigo wey por eso es lo que uno hace es nada más porque las cosas de las que yo ya hablo y rapeo también o sea el ser callejero ser un vato callejero te deja mucho eso o sea el abuso de drogas la vida intensa alcoholismo vicios vicios conflictos presión y lo que pasa mucho es eso entonces yo lo que ya regulo es el tipo de vocabulario que utilizo para que pueda ser consumible por las personas ¿cuántos raperos has escuchado que hagan una canción donde no digan groserías? que es nulo MC Dao se can por eso están como están porque su música abarca a una multitud inmensa y la gente los critica mucho pero pues o sea yo paso sin ver yo no es mi rollo tengo mi vida tengo mis igual que cualquier ser humano ni más ni menos oye güey y tienes ¿tienes algún rapper mexicano que te represente güey que tú digas o que estés no hablo en tus letras ni en tu manera de rapear pero que estés hecho a la imagen güey o que te veas güey en el plano porque todos los rappers llevan distintos mensajes güey si me explico bueno eso es lo que yo creo güey porque mira güey un ejemplo no sé qué tanta diferencia es y no quiero verme como un pendejo hablando de algo que realmente no tengo conocimiento pero un ejemplo Santa Fe es rapper es rapero si es rapero ok ¿y por qué su rap es tan diferente güey un ejemplo al de alemán güey por la sencillez depende del nivel del ego de la persona entonces guacha estamos hablando güey que Santa Fe clan su rol la mayoría de sus cosas todavía habla de su barrio y no sale del barrio ¿me explico? alemán se internacionalizó igual igual Santa Fe güey pero alemán si cambió muchas muchas cosas güey que en su inicio y en su trayectoria no hacía güey de hecho ese güey tiene rolas güey donde habla de estar rapeando rolas güey y el vato habla de que de que realmente él ama la música güey que lo hace sin que él tenga Zafiro sin que tenga joyas sin que tenga nada y que él va a ser esas son de sus primeras rolas que sacó güey y ahorita sus rolas güey son completamente diferentes ¿no güey? ahorita ya es como todo lo contrario pero a eso va mi pregunta güey en qué te identificas más porque ahorita todo lo que hemos hablado güey desde que casi iniciamos el podcast güey hablas de la colonia güey hablas de la colonia y realmente te estás enfocando en un problema social que existe güey para llevar tus letras si esa es la gran diferencia entre esa clase de personas yo no me identifico con ningún rap pero ellos ya están en la industria musical ya sus contratos son con una compañía mayor no estoy hablando como de un sello discográfico chiquito que hizo alguien hizo una empresa no una multinacional ya hacen giras no las plataformas digitales que ni nada de eso si no existiera internet ellos anduvieran tratando de vender discos la diferencia es que como yo como artista yo no voy a representar a la gente pobre y quitarle su dinero para yo ganar en conciertos a mi se me hace como que una doble moral bien canija el decir yo soy rapero y represento a la gente pobre pero te voy a cobrar 200 pesos por el boleto y 400 por el VIP güey pues si no tienen dinero cabrón vienen donde vienes tú oye güey pero o sea si vas a la música güey que va a pasar si si un día te pasa si un día te pasa tú no para empezar tú no vas a decidir por ti güey esa es la cuestión o sea te lo digo güey en el plan güey de que voy al tema güey porque sé que tienes que hacer algo güey y sé que tienes que sacar tu música creo güey que tienes talento tienes que sacar tu música pero también tienes que dejar güey como de pensar siempre siempre güey en 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 lo bueno que que puede ser o el mensaje que o sea está bien llevar el mensaje mantén el mensaje eso es lo importante güey que nunca cambies el mensaje de tus letras güey si no te olvides de dónde vienes a huevo eso sí es importante güey pero tú no puedes güey vender no puedes vender ahorita una bandera decir que que bueno que se te hace doble moral güey que alguien cobre porque al final de cuentas carnal vas a buscar algo importante güey y si se llega a dar güey realmente tú no vas a realmente no vas a decidir sobre ese tipo de cosas carnal ¿me explico? pues en base a eso a lo que dices lo entiendo porque cuando cuando ya te haces muy popular tu vida personal ya no existe entonces es una cosa que tienes que saber manejar lo digo así de como de bien intenso así como si fuera muy personal porque cuando tú no sabes mediar o como tener un argumento sólido cuando dices las cosas te pasa lo que le pasó como esta muchachita que canta la de los chicken nuggets o no no me acuerdo cómo los atacaron a esos morros entonces estás todo el tiempo metido en controversias mientras más intenso sea es como cuando más te das cuenta que oye yo no pedí como ser un funcionario público como vas vas al IMSS y ya están hasta la madre las que te atienden o sea eso no es no es la idea uno puede hacer música pero no necesariamente o sea para ganar dinero no ocupo ser rapero o sea yo puedo ser panadero y lo que gane lo invierto en la música hacer música y en mi rollo y hay muchas personas como por ejemplo los escritores toda su vida se la pasan escribiendo no trascienden hasta que se mueren se hacen súper famosos los pintores la mayoría de las personas que se dedican a eso de las artes liberales eso pasa en vida no son famosos ni son populares está en canijo está en canijo entonces es distinguir qué clase de artista eres nunca se dieron cuenta que si los que si los apreciaron hay personas que por ejemplo una boca no ve nada una mirada dice todo está curioso no como juegas con las palabras así de esa manera de que si yo puedo mirar una imagen una pintura y puedo a lo mejor entender el sentimiento de la persona que lo hizo y en mi música más que nada ahorita es ¿sabes qué? ok tengo que trascender ya lo que hice porque a lo que vamos con lo de lo hardcore yo lo hago así por las personas con lo que lo hago porque si yo me voy con un vato que hace R&B yo voy a hacerlo pon una carioca de Selena Quintanilla y yo rapeo en eso pon tecno y en eso rapeo es mi competencia conmigo mismo yo me estoy pegando un tiro conmigo con mi capacidad o sea ya de muchos años ya lo sé hacerlo de escribir ya me sale como si nada entonces ocupo aprender algo más ahorita puedo estar en esto y a lo mejor en 10 años yo ya no rapeo nada y me dedico no sé a hacer presentaciones de piano de música clásica porque eso es encontrarte vas viendo que más desarrollas de ese lado artístico si se puede y esperemos que todo salga bien va a salir bien va a salir bien porque yo ya ya tengo bien claro eso como que la vida es corta y voy a aprovechar dejar en claro qué es lo que me importa quién es a precio sí güey pues es que el punto güey es de que debes de creértela güey porque realmente el talento está y realmente pues no tantas personas se equivocan las personas que te están apoyando te están apoyando porque ven algo si me explico y eso es que vemos algo y las personas que te están apoyando y todos vamos a buscar la manera de apoyarte carnal para la gente que nos sigue para que sepan voy a estar subiendo música de mi carnal cuando ya empiece a tener un poquito de material ya grabado este videos que él tenga todo también en mi en mi en mi instagram que es el que más utilizo este vamos a vamos a subir tu contenido carnal y también hay que aprovechar güey para que les digas tus redes sociales a la raza güey para que ahorita igual no sabemos que no tienes todavía no tienes contenido arriba pero ya lo tienes listo güey estamos hablando que en una semana y media tú ya vas a tener material entonces compárteles tus redes sociales güey para que te empiecen a seguir carnal pues me van a poder encontrar como el real doctor de la peste oficial en youtube en facebook en instagram ese lo voy a hacer lo voy a generalizar para todo hasta voy a patentar el nombre si no es que ya lo patentaron porque no he intentado si no cambiaré el alter ego pero esas son las redes todo tengo pensado en este proyecto que voy a hacer del EP dos visuales y la mayoría de los beats tengo pensado hacerlos con beats dealer y que insano beats igual también del mariano tratar de yo lo que me interesa es tratar de trabajar con personas que ya conozco que si que puedo y que saben lo que representamos más que nada hacer difusión ya en base a eso empezar ya cuando un rapero que va empezando ya tiene material ya puede ir con los promotores de los eventos locales o regionales aquí está mi trabajo te cobro tanto por evento por un show de tantos minutos y de un show pequeño así como empezaron así como lo que dices del alemán o el Santa Fe Clan a lo mejor empezaron de gratis luego cobraron mil pesos y luego cobraron diez mil pesos y luego cuando menos lo pensaron ya están cobrando sesenta mil pesos y luego ciento cincuenta mil pesos y así pasa en esto el desglose de verdad pero parece impresionante parece mentira pero no es fácil pero en sí así va a ser también o sea voy a empezar a hacer todo como tiene que ser y me estoy educando o sea al paso con ser autodidacta con eso se me da subir todo para una distribuidora y que todo esté como en iTunes Music Spotify y ya saben que esté la música rolando macizo carnal y otra cosa que te quería preguntar güey el nombre güey ¿por qué ese nombre güey? ¿tiene un sentido o realmente es algo que te gustó o algo que que se escucha para ti hardcore? mira tiene mucho que ver con quien yo empecé rapeando por ejemplo lo que hice de las canciones las canciones que tú escuchaste son de un proyecto que empecé hace poquito yo tenía ya como unos dos años sin escribir sin rapear sin nada trabajando de mecánico de diesel así un manchado de aceite bien cochino y mi pedo pero me buscaba mucho un amigo que es productor ¿cuándo le vas a caer? yo bien alejado entonces la persona con la que yo empecé a rapear le dicen em psicópata o em psique esquizofrénico o sea a veces el vato trae mucho ocultismo y oscuridad brujería santería esoterismo cosas así esos son los temas de los que abarcan y aparte también gangster porque si el vato es un gangster es un root boy es un root boy tijuanense entonces cuando yo empecé y dije ¿cómo me voy a hacer llamar? porque ya tenía yo la idea de ir a eventos y todo entonces no de repente un día miró un documental que sale creo que no me acuerdo si fue en 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 el hecho en qué canal así del cable vivía yo para allá para la reforma en ese tiempo y salió un documental de un pinche asesino que le decían el carnicero de la calle water street se llama The Poughkeepsie Tape se llama entonces es un vato que grababa sus raptos no sacaba su rostro y asesinaba personas y grababa sus torturas y secuestró a una morra como por ocho años la tuvo le hizo un lavado de cerebro con terapia de shock pero el vato hacía estas cosas bien raras de que se disfrazaba como un médico de la peste negra o los médicos de la peste negra eran unos médicos que como en el siglo XIV en la época medieval las ratas traían traían una enfermedad y hacían que se le pudiera la piel a la gente estos vatos en esa época su sueldo era pagado más que los de un rey eran valían más que un rey entonces estos güeyes llegaban las máscaras eran de cuero el pico era alargado así que parecía un cuervo y le metían hierbas como filtro para que no se enfermaran con lo que había en el ambiente ¿no? entonces pues aparte perfil griego me queda el lente de 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 sus máscaras que siempre era como rojizo y como yo siempre había marihuana y pues sí representa un poco y luego el vato este que te digo del documental no lo agarraron el vato todavía le dejó al el detective así como de su investigación le dejó una dirección de una casa y fueron y encontraron como quién sabe cuántas grabaciones de las cosas que hizo y y pues está bien pirata el vato pero sabía hacer lo que sabía hacer muy bien ganó no, no lo chingaron entonces es como que mi 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 alegoría de mi alter ego no le vas a ganar a mi alter ego no es lo mismo un asesino serial que un asesino mixto el serial siempre repite el mismo modus operandi el mixto lo cambia y este vato lo tenía bien súper desarrollado o sea que un perfilador del FBI de repente decía no pues es una muchacha de no sé cuántos años la persona que lo hizo o es un vato que o sea cambiándolo siempre se salía con la suya entonces a eso va güey el hombre carnal mi alter ego es la representación de un psicópata muy 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 habilidoso y fuerte pero nomás es para lo del rap entonces a mi me toca que me llegan y me empiezan a atacar rapeando y yo los corto en cachitos y los meto en una bolsa de plástico y se los abriendo a la casa de su mamá y le quemo la casa y lo grabo rapeando porque la gente se quiere poner bien ruda y que no que yo soy de barrio fulanito de tal y que ya cuando yo le empiezo a hablar de desmembraciones y desmaraca y se quedan y se quedan y se quedan y se está loco no pues también es competencia o mejor dime que me quieres pegar y me dejo golpear para que ya te vas a tu casa chócalas tú ganas hermanito la neta güey este pues aquí tienes tu espacio güey ya te lo había comentado güey vas a tener toda la posibilidad güey compartir lo que tú quieras compartir de tu música güey este es mis redes güey van a estar abiertas para ti güey realmente güey espero y quiero que te vaya bien güey que la gente te escuche y se dé la oportunidad de escucharte güey ahorita te aventras ahí unos pero la neta yo he escuchado canciones grabadas ya güey y son otro nivel la neta güey creo que tienes mucho talento y la neta carnal te agradezco güey que te vinieras a platicar aquí conmigo güey este sabes que esta madre es tu es tu espacio y este pues ahora si güey que ojalá pronto vuelvas a estar por acá güey pero ya como con 5 guarros güey no pues igualmente no muchas gracias porque las cosas como lo que estás haciendo ahorita le dan ese espacio a personas como yo hay muchos talentos allá afuera puede haber una persona que también tenga muchísimo más talento que yo y uno no lo sabe porque andan ahí pero si no fuera por esta clase de cosas no sea difusión yo vengo con esta estela así de energía viva por detrás de mí que no nada más soy yo viene la persona que a mí me me indujo un poco a esto de ese rap y y varias personas de la colonia con las que ya tengo colaboraciones hice unas 8 canciones no salieron no salieron todavía pero van a salir ahora si va a salir tu música carnal va a salir pan caliente carnal este nada más para para terminar la neta me gustaría y ese es como un favor güey aviéntate güey un un free güey palmariano güey mira te lo voy a poner así y fue algo que me agradaría lo del free para otra sesión pero si tengo lo que poner para que mires un ejemplo hicimos una canción mi compa y yo para mandárselo a un vato de Coahuila y el vato dijo así como no pues mándenme lo que ustedes grabaron es donde yo empiezo con el welcome to my hood nana nine double m streetwise like doomsday fly till the end when I die god damn I'll be burning in hell you gotta advise your mind about the purgatory dwell we keeping this alive it's our life any day straight desde el mariano mata hardcore under the tj city where the crime pays tu jefita por ti praise before I stop loving you gotta change your evil ways we blaze leave you days deliver with no delays auténtico fuck your place creeper call face to face living low be amazed pour liquor and say grace chase the devil out of space murder with no trace mayhem in hell race burning in black flame scenarios worst case putting things into place god doc beats dealer aka el doctor de la peste fulminando todas sus plagues yo hice esa parte y mi otro compa empieza con unas puro bombardeo parafraseo verbalmente te hace decir oh no la había tripeado yo hasta que no me pone el productor ya más limpia la canción y los dos como que al mismo tiempo hicimos un juego de palabras bien cabrón así como yo con el we blaze leave you days deliver with y el otro yo tengo esa rola oscuro como el lado oscuro de la luna yo la tengo esa canción me gustó un putero le digo bueno nos pasamos de verga está bien perrísima el vato no contestó la canción no nos ha mandado su parte hace como tres meses yo tengo esa rola si tengo esa rola esa rola es la que yo te digo es algo que nunca he escuchado literatura referencial carnal pues hay que poner toda esa mierda en la calle y ya sabes carnal es tu espacio y lo vamos a estar viendo muchas gracias carnalito arigato